Exactamente, bueno, vos sabés Mariana que hay alguna chance de que Nicole Neumann sea parte de Jurado Bar del año que viene, del 2020. Ayer echó a Toprada, no descartó nada. No, del Bar. Bueno, no sabemos bien por qué, él dijo, incluso podrían ser 4 y 4, como para equiparar. Aparte el año que viene quieren hacer mucho super duelo. Exacto. Como entonces van a necesitar un voto de cada uno. Claro, y ahí tienen todo, Jurado y Bar tienen el mismo peso. Todo vale uno. Todo vale uno. Exactamente, entonces bueno, Nicole, está jugando una silla de permanencia para la temporada 2020. Ahora, esto no sé si es a favor o en contra, quizás sea a favor, tiene frentes abiertos por todos lados. Por un lado, la pelea con De Brito, que parecía una cosa mediática, menor. Ellos se habían peleado porque en algún momento Angelito subió unas capturas de bolsos, carteras, cinturones, riñoneras, de Nicole de cuero. Entonces la trató de falsa vegana, ¿verdad Mariana? Ellos discutieron. 80% vegana. Claro, como lo explicó, dijo, soy 80% vegana. De ahí quedó un recelo. Y ahora se están peleando porque Angel dice que Nicole se cuelga en sus devoluciones. Que arranca siempre diciendo, no comparto con Angel, no coincido con Angel. Para mí que Bertero le llenó la cabeza. Yo dije que se va a tener que sentar después de alguien para poder agarrar. Es verdad. Es verdad. Arrancaron tranquilo, ¿viste que arrancan con darditos tranqui? Y se terminaron revoleando por la cabeza cosas tremendas. No, porque recién estaba viendo las imágenes que Angelito le ayudó a sentarse. Sí, sí, se sacaron. ¿Viste que son todos hipócritas en el mundo del...? Somos tan hipócritas. ¿Viste que se sacaron una foto? Se habían destrozado en Twitter y por otro lado Ángel se había sacado una foto con ella y la subió a Instagram. Por una red social se destrozaban y por la otra subían fotos como si nada hubiera pasado. Lo que pasa es que a Nicole le molestó mucho un tuit que le puso Ángel que le recordó las peleas con la mamá, el papá, la hermana. ¿Pero por qué puso ese tuit Ángel? Porque Nicole dijo, ellos se cruzaron en un móvil de nosotros a la mañana, donde Ángel, de manera inocente y cándida, cuando le pregunta... No, perdón, de parte de ustedes no hay nada inocente y menos cándido. No hables de nosotros. Hablá de Debrito. Hablá de Debrito. Ustedes y nosotros. Hablá de Debrito. Nosotros qué vamos a creer. Mirá si no es cándido. Le pregunto a Tommy Dante, ¿preferís en el jurado a Nicole o a Pampita? Y él dice, Pampita, sin duda. Y ahí Nicole, medio enfurecida, le salta a la vena así y dice, este se panquequeó. Porque en algún momento Ángel tuvo que... En esa...